Bueno, ¿y ahora cómo te sientes? Tenías razón, flaquito, mucho más aliviada. Te lo dije. Bueno, dime tú, ¿qué hacemos? Conversamos, paseamos, vamos a la casa, vemos la película. ¿Tú te has dado cuenta que eres muy lindo cuando no te lo propones? ¿Ah? Venga, tú. Quiero un helado. ¿Un helado? ¿Y de qué sabor? ¿Chocolate? ¿Chocolate? No. ¿Qué? Hay uno de guayaba que es más rico. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Vas a filmar o no? Eso. Muy bien. Muy bien. Una gran decisión. Siempre dije que eres una mujer muy inteligente. Gracias, Juan. No, no, por Dios, Rebeca. No me agradezcas nada. Tú siempre fuiste una mujer fiel, una persona leal y una mujer muy amorosa conmigo. Ahora, déjame solo que tengo una reunión importante. Luego yo hablo con el abogado y finiquitamos el tema. ¿Te parece? Está bien. Chao. Chao. ¡Carlin! Dígame, jefe. Escúchame bien lo que te voy a decir y pon atención. Soy todo oídos. Voy a entrar a este país, el mayor cargamento de whisky que se haya visto. De una, jefe. ¿Usted ordene? Sí, sí, sí. Pero hay que tener cuidado. Esto es algo grande. Hay que ser muy cautelosos e ir por la sombra. No quiero sorpresas esta vez. ¿Está claro? Claro como el agua, jefe. Perfecto. Oye, la plena de queso está riquísimo. Oye. Quedas un poquito. Rebeca. Rebeca. Oye. ¿Qué te pasa? Que me empujas y gritas. Pero es que te estoy dando de comer y no me paras bola. No toda la vida es la comida. Hay cosas más importantes en las que pensar. Bueno, ya. ¿Como qué? Como, por ejemplo, en el hermano de Julieta. ¿Ya sabes algo de él? Ah, sí, sí. Ya me dijeron. Dicen que es un malvado delincuente que está oído de la policía. Pero eso es perfecto. Él será el que me va a ayudar a llevar a cabo mis planes. Porque si es un delincuente, entre delincuentes nos entendemos. Bueno, eso sí es verdad. Solo hay que encontrar al malvado delincuente y ya. Uy, parece que la grasa de eso esa noche te hace pensar y se te activan los neuronas, ¿no? No es mala, oye. No puede ser que no encuentren ningún tipo de información. Pero si les di muchísimo material. Son unos inútiles. No puede ser. Tanto tiempo buscando y no encuentro nada. ¡Nada! Hola, llegué. Ah, eres tú. Dime, ¿por lo menos tienes algo bueno? Bueno, pues míralo con tus propios ojos. ¿Y este quién es? Este pana que tú ves aquí. Flaco y todo, le dicen el cable. Y es pilísimo para manejar esas computadoras. ¿Tú puedes encontrar a una persona que yo estoy buscando? Sí, por supuesto que sí. Eso es muy rápido y fácil. El problema es que no sé el nombre. No conozco su apariencia y no tengo ninguna información. Lo único que sé es cómo se llama su hermana. Con eso es más que suficiente. Bueno, pues, lo hubieras traído antes. Oye, este man es difícil de encontrar. Bueno, siéntate. Mira, aquí está la cédula de la hermana. Oh, vacasísimo. Chévere. Mira, te voy a hackear la página del registro civil. Así puedo saber quién es más de esta mano. Ah, bueno. Yo te dije, este man es pilas. Julieta. Julieta. Hasta que te despertaste, dormilón. ¿Qué pasó, mi amor? Oye, es que estaba en el baño. ¿Ya? Y me di cuenta que... ¿Qué? Sacando números, más o menos hace unos cuatro días, es que no llega Andrés. ¿Cuál Andrés? El que viene cada mes, pues. ¿Y a qué viene? Alexander. ¿Pero qué Andrés? Oye, pero... ¡Andrés! Andrés, el que... ¡Claro, claro! Pero, entonces, ¿qué quiere decir que...? Que puede ser que sí. Pero, pero, o sea, sí o no. No sé, pues. O sea, yo no tengo aquí una prueba de embarazo bajo el brazo. ¿No tienes una? No. Pero, y... Yo voy a comprar uno. Voy a comprar uno. No te pongas así de esa... No, no, ya ven. Alexander. Ya ven, ya ven. Estás... Ya vengo, ya ven. ¡Alexander! Estás en pijama. ¡Uy, Alexander! Es que estoy ocupado. Alexander, por favor, escúchame. Si por si acaso llegas a ver ahí afuera un man que anda con una camiseta, color azul, el pelo largo, así como un moño, no me has visto, ¿ah? No me has visto. No, no, no. Alexander, por favor, recuerda. El man carga una camiseta con un azul. Ya, 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 ya. ¡No me has visto! Mi pana, mi pana, mi pana. Discúlpame que te moleste. Tú sabes de casualidad dónde vive Neyser. Neyser, ahí, ahí vive. Está ahí adentro. Disculpa, pero estoy apurado. Siga nomás, mi pana, que ya sé lo que quería saber. Espera. Entonces, dos cuartos de pollo, ¿no? Claro. Y ahí usted... ¡Alexander! ¿Qué pasa? Uy, ¿y tú andas así apurado que ni la pijama te ha sacado? ¡Pes! Recién me doy cuenta. Estas cosas solo me pasan a mí, Angelina. Uy, que eres sonámbulo. ¿Qué te pasa? ¿Y dónde te vas tan temprano? Estoy apurado, estoy apurado. Ya, pero apurado. ¿Dónde vas, muchacho? Es que no le puedo decir porque... voy a comprar una prueba de embarazo, ya es eso. Pero es temprano, ahorita las farmacias están cerradas. ¿Cómo cerradas? Sí. ¿Y ahora? Espérame. ¿Qué? Angelina, estoy apurado. Espérate ahí. ¿Espéralo para qué? Espérate, señor. Mira. ¿Qué? Aquí tengo una. ¿Usted qué hace con una prueba de embarazo? Ay, lo que pasa es que una vez tuve un atraso y... ¡Chuché! Porque traía sus cachivaches y yo lo guardé. Mira, llévatela. ¿Y vale? Claro, está selladita. Bueno, ya, ya, ya. Muchas gracias, Angelina. Son 40 dólares. Esto nos cuesta 40 dólares. ¿Y el apuro? ¿Cuánto tienes ahí? Tengo 10. Ya, me debes los 30. Vaya, muchacho. Ay, Dios mío, apúrate. Es que es atolondrado este muchacho. Salen los dos cuartos pollos, ¿ya? Ay, 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 por si acaso, ¿tú sabes quién le dijo al de camiseta azul y moño que yo estaba aquí? Ah, no, 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 no sé. Es que me dio una golpiza. Chao, cuídate. No me has visto igual, no me has visto, igual. No me has visto. Mi amor, ¿por qué no me dijiste que salí en pijama? Mi amor, no me diste tiempo. O sea, traté, pero ya te habías ido. Bueno, ya, ya, me importa. Lo importante es que no traigo las manos vacías. Aquí está. ¿Y lograste llegar a la farmacia? No, no, no llegaste a la farmacia. Eso no importa, ya, eso no importa. Solo anda al baño y hazte la prueba. ¡Anda! Ya, cálmate. Cruza los dedos por nosotros. ¿Lo de los pies? Deseanos suerte, ¿sí? Te amo. Yo también. Necesito saber qué pasó con el cargamento. ¡Rápido! Maldita sea. Jefe, cálmese. Espere que le contesten algo. ¡Hablen! ¿Qué pasó? A ver, escúchenme bien. No entiendo absolutamente nada de lo que dicen. Quiero saber si ya pasó la aduana. Si está todo bien. No, no voy a esperar más momentos. No voy a esperar más tiempo. Necesito información ahora. ¡Ahora! Jefe, cálmese. Capaz están ocupados con la vuelta. Todo va a estar bien. Nadie sabe de este cargamento. ¡Hablen! Se cayó la operación. Señor, repito. Se cayó el terminal. Nos cayó la ley. No. No es que no puede estar pasando, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Carlin? ¿Otra vez? Jefe, ¿qué le pasa, Carlin? No, no, ya me di cuenta. Fuiste tú. Tú me traicionaste. Yo jamás lo traicionaría a usted, jefe. ¡Cállate, maldita rata! Arrodíllate. Jefe, espéntate. ¡Arrodíllate! Jefe, yo soy incapaz de traicionarlo. Tuve que haberme dado cuenta antes. Rata miserable. Tú me dijiste que solo tú sabías lo del cargamento. ¡Nadie más! ¡Jefe, jefe! Quería decirme que... Ven. Jefe, pero yo no hice nada. Ven y arrodíllate al lado de esta rata. Jefe, yo les juro que... ¡Arrodíllate! Así que me traicionaron. Y todo pasaba frente a mí. Frente a mis narices. ¿Cómo no me pude haber dado cuenta a par de ratas? Jefe, yo les juro que nosotros no somos traidores. Jefe, yo les soy fiel, se los juro. Yo no sé nada. Voy a decir estupideces. Deberías ir pensando en tus últimas palabras. ¿Sí o no, Carlin? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me sacaron el aire! ¡Ay, no aguanto, no aguanto! ¡Ah! 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 Neiser Petronilo. Otra vez echado sin hacer nada. Oye, tía. No me digas eso. Mire que estoy adolorido. ¿Y a mí qué me importa? Tú te lo buscaste, pues, muchachos. Mira, o buscas oficio o te vas barajando de aquí. Deja de andar hecho el vago. Dame bien, pues, casi mames. Usted viene a encamarme a mí de vago. Solamente me estoy pegando una ruquita. ¿Se da cuenta, tía? ¿Se da cuenta, tía? Mírenlo. Este es chadote y no le dice nada. Pero a mí sí me manda a hacer algo, a hacer oficio. Porque Briancito paga la renta. ¿Escuchaste? O haces oficio o te barajas. Pero, tía, a ver, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, yo qué sé! Limpia los cuartos. Allí en la cocina está la aspiradora, ¿ya? Así que pila. Visaje. Solo a uno se le cae. Tenga, vecina. Ahí le mando su yapa. Mándale un besito a su mamita. Tía Brittany. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. Ah, pero están más contentas que de costumbre. Sí, es que ya cobré lo de mis presentaciones. ¿Ves? ¿Ves? Uno trabaja duro, es que tiene buenas recompensas. Tienes toda la razón, Brittany. Sí, así pago las deudas, reúno por a ver si la llevo a la bebé de vacaciones. ¿A dónde es que te quieres ir? ¿A Disney? Sí. A Disney. Uy, ahí es harto billete, ñaña. Ay, déjame darte un abrazo. Gracias. Muchas felicitaciones. Bueno, entonces ya que están aquí ustedes dositos para que no se quede sola en la tienda, ahí se las dejo. No, 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 no. Yo tengo que ir a depositar la plata al banco. ¿Qué? Ay, no. Mi amor, ¿todo bien? Ya salgo. Tómate tu tiempo, no hay apuro. ¿Qué? ¿Estás mal del estómago? No, 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 todo bien. ¿Y quién está ahí adentro? Ah, está Julieta. ¿Y hace cuánto tiempo? Tiene rato ya. ¿Ya se pasaron los cinco minutos? Sí, pero... ¡Mijita, apúrate que tienes que salir! A ver, un ratito, lo que pasa es que... El papel higiénico lo deja entero. Cuidado. Angelina, yo sé. A ver, miren, le voy a decir la verdad, pero... Pero no le diga a nadie. Ah, no. Lo que pasa es que... Julieta está ahí adentro porque se está haciendo... La prueba, la prueba del embarazo. ¡Ay! Por eso es que en la mañana tú me perdiste la prueba. Sí, sí, por eso, por eso. Pero, por favor, Angelina, no le diga a nadie. Por favor, tú sabes que yo soy una tumba, pues, faltaba más. Nadie se va a enterar. Tía, tía, ¿qué es lo que pasa aquí, ah? Uy, que el Alexander con la Julieta parece que van a ser papás. ¿En serio? ¡Felicidades! Se me encapó. Otro cuarto, cuatro. ¿Qué haces, papi? Mi amor, me asustaste. Haciendo un depósito en el banco, ¿por? ¿El banco es tu colchón? Sí, es el mejor banco que conozco. ¿En serio? Sí. Pero si solo es un colchón. Por eso, pues, mi amor. Es que, mira, te ahorras filas, papeleo, atención 24-7, y aparte, aquí nunca me van a robar. Ah. Sí. Aprende, cachetes. Esta lagartija blanca, ¿qué hace aquí, güey? ¡Wey! ¡Aguanta, yo no fui yo, no me cogí nada! ¡Aguanta, güey! ¡Wey, que eres loco! ¡Wey, pero qué quieres, güey! ¿Cómo que qué quiero, güey? Tratar de descansar, pero ya no, porque me despertaron tus ronquidos y los ronquidos de ese man arriba en el cuarto de suavecito, güey. Pero qué quieres, güey? ¿Qué, qué quieres? Estaba ahí todo con la boca abierta. ¡El exorcista parecía! ¿Qué estabas soñando? ¿Qué me cortas lota el sueño? Estaba soñando con Talía que grababa un video así y se hacía viral. ¿Qué es tiquitiquitín y qué viral? Zafa, zafa de aquí, que me quiero cambiar de ropa, güey. ¡Ay, me quiero cambiar, que te va de viaje! Pues sí, me la saco a milagro. Le salió un contrato a la Yenei allá, güey. ¡Nos vamos de viaje, ñaño! ¿Perdón, qué dijiste? ¿Nos vamos de viaje? Ah, nos vamos de viaje. ¡Ay, ese va! ¡No, nada de nos! Solo ella y yo vamos a viajar. Tú te quedas, güey, pelota. Oye, pelota, oye, va mejor. Zafa, es que fueras ingeniero en sonido. Zafa, zafa de aquí, que me voy a cambiar. Oye, pelota, güey. Tira, para, la carecuive. Tira, para, carecuive. Cha, cha. Cha. ¿Verdad que no sé en qué momento se regó la noticia? Yo tampoco. Yo tampoco. Ay, no seas amarguete. Estas noticias es mejor recibirlas a 100 familias, todos unidos. Claro que sí. Además, ya no te tienes que complicar diciéndole a uno por uno. Ya todos sabemos. Bueno, que Julieta se está haciéndola muy, muy esperada con esos resultados. Bueno, lo mejor de todo es que Heidi muy pronto va a tener con quién jugar. Espero que sean niños para que sean mi ñaña postiza. ¡Eh! ¡Ah, muchachos! ¿Y esto qué? ¿La pila para el bolo? No, lo que pasa es que estamos esperando a Julieta a ver si está embarazada o no. Oye, si a Alexandro tomó para el gajo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no sale? Julieta sale rápido, que tienes emocionada a la gente, pues. ¿Se espera o no? No lo voy a publicar en internet ya. ¡Ah! Oye, la que sale. Oye, se los miaditos. Sí, sí, con el bolo. ¿Por qué Santana me entregó todas sus propiedades? Seguramente algo está tramando. ¡Qué raro! Oye, qué vaina, esos son puros números. Oye, no entiendo nada, explícame. No, bueno, yo tampoco entiendo nada, pero ojalá encuentre lo que yo busco. Listo. Ya estoy dentro de la página del registro civil. Bueno, pues encuentra algo de Julieta, algo importante. Una mancha en su pasado. Uf, esto está buenísimo. A ver, quítate, ve. Sí. Deja ver. Pero esto está perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Explícame por qué no estoy entendiendo nada, ¿ah? Que Julieta esconde un terrible pasado. Esto es oro en polvo. Es una pena que todo haya terminado así. Carlin. Fuiste un gran hombre. Un hombre que solo buscó ganarse mi confianza para luego traicionarme. Jefe, yo soy incapaz de traicionarlo. Yo no me le tuerzo nunca y usted lo sabe. Entonces no fuiste tú. No, 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 jefe, yo tampoco sé nada. Yo no sé nada, yo... Jefe, yo les se lo juro, yo les soy fiel. Yo no sé nada, jefe, jefe. Jefe. ¿Te diste cuenta, Carlin? Ahora escúchame bien. Tienes 24 horas a partir de este momento para encontrar el nombre o la cabeza del que me traicionó. Y si no lo encuentras, cuando llegue la hora 25, yo mismo te voy a matar. Sí está claro, ¿verdad? Claro como el agua, jefe. Eso me gusta. Ahora, levántate y encárgate de esa basura. Te juro que no sé, no entiendo cómo los chismes vuelan en este barrio. No vuelan, se comparten. ¿A qué te refieres? Es que tú dijiste que querías compartirlo en internet, yo lo publicé en Facebook. Tiene 500 likes, 100 comentarios. No, 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 no. Esperate, no tenía, no era literal, era una manera de decir. ¿Por qué haces eso, Kevin? ¿Quién es loco? No seas malagradecido, pelota, ahorré el trabajo. Ya lo compartimos. Pero bueno, estuvo bueno, jefecito. Gracias al Kevin que publicó eso, nosotros estamos aquí. Ha sido cumplidor el jefe, ¿no? Ustedes no tienen que estar aquí. Usted tiene que estar en el taller. Trabajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta. Cállese, por Dios. Yo estoy aquí y yo voy a preguntar. Yo voy a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Qué? Es positivo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Que vivan los nuevos padres! ¡Que vivan los padres! ¡Que viva! ¡Es increíble, mi befecito! ¿Qué es? ¿Dónde? ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡Ponelo a bala! Buena, jefe. Buena. ¡Muy bien! Buena, buena. Yo me pregunto una cosa. Si ustedes están aquí, Julieta está aquí y yo también. ¿Quién está en el taller? Sí, sí, sí. Es que vino a ver una herramienta aquí, pero yo vuelvo al taller, jefecito. ¿Cómo? Sí, jefecito. Tiene que estamos en la fiestita. No me importa lo de la fiestita. Se la van al taller. Sí, sí, sí. ¡Muevan! ¡Está ahí! Tranquilo. Yo voy a hacer un brindis. Por los flamantes padres bautizados desde hoy oficialmente. ¡Tiro Fijo! ¡Tiro Fijo! ¡Tiro Fijo! ¡Tiro Fijo! A mí me gustaría que todo sea más discreto. Tomás, más, más. Oye, de verdad, yo también quiero felicitarlos. Oye, ¡qué emoción y alegría! ¡Oye, te hicieron primitos! Sí. Bueno, muchas gracias a todos, pero en este momento Julieta y yo nos vamos al cuarto a tener un poco de privacidad. ¡Ahí! ¡Tiro Fijo! ¡Tiro Fijo! ¡Tiro Fijo! ¡Tiro Fijo! ¡Tiro Fijo! ¿Y quién está atendiendo la tienda? ¡Ay, ahorita está el servicio Self Service! Solita la gente se sirve. ¡Ah, vamos! ¡A la tienda! ¿Qué? ¡Cómo que no! ¡Vay a la tienda! ¡A atender a la tienda! ¡Ay, ya, San Angelín! No sé si quieren todo el plato. ¿Y quién quieren? ¡Invitación, arroz con pollo! ¡Se me van! ¡Se me van! Bueno, aquí se acabó todo, vamos. Vamos, mijo, salúdame a tu mamá, oye. Nos vemos. Neisser Petronilo. ¿Qué pasa, tía? ¿Y tú para dónde vas? ¿Cómo? ¿No dice que nos vayamos? Sí, pero tú tienes que limpiar, pues. ¿Y yo por qué? Porque eres el nuevo, pues. Visaje. Oye, qué manera, no entiendo nada. ¿Me pueden explicar? Bueno, pues resulta que Julieta se cambió el apellido por decisión propia. Se puso su apellido materno. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? ¿Que no entiendes? Ya no utiliza el apellido de su papá, sino que utiliza el de su mamá porque algo debió haber ocurrido con el padre. Ah, pero ¿y qué le pasó? Pues no sé, es algo que tenemos que averiguar. Pero ¿sabes qué? Por ahora necesito información del hermano de Julieta. Uf, ya, rapidito. A ver. Cuatro, 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 cuatro. ¿Y? ¿Qué piensas? O sea... Me siento... Me siento feliz. Solo que tengo como una mezcla de sentimientos. Estoy emocionado. Estoy preocupado. Tengo un poco de miedo. Estoy nervioso, pero... Pero... Pero me siento muy feliz porque tengo amor. Tengo mucho amor. Te amo mucho. Y tú, nuestro bebé y yo vamos a ser muy felices, mi amor. Te lo aseguro. Yo te prometo, quiero decir, les... Les prometo que voy a ser el mejor esposo del mundo y el mejor padre del mundo para ese niño o niña. Pues no sabemos. yo me voy a forzar y a ustedes nunca les va a faltar nada. Te vamos a amar mucho y esta familia va a ser feliz. Muy feliz. Estoy muy agradecido contigo y con la vida por... por darme la bendición. Nuevamente de ser papá. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Que tu rayo espera en ti. Quiero perderme y echar reina en tus tierras en dos. A ver, ¿ya está todo en orden o estoy listo para mi viaje a milagro? Oye, llévame, ñaño. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no, oye? ¿Pero por qué, oye? En español. Te lo voy a decir ahorita en español. Porque tú vas a ser mi reemplazo y mi ausencia, pues, oye. ¿Cómo? Vas a ser el gerente que se va a quedar aquí cuando este gerente se vaya. ¿Gerente yo, ñaño? ¿En serio? Sí, güey, pelado. Tú has trabajado a mi lado todo este tiempo. Ya sabes los movimientos, que los flujos, que cómo se se la vayan en las reuniones. Así que... La pena es que sí es facilita esa movida. Solo firmar el papel y reunirse con esos pelucones ejecutivos. Ya, no subestimes el camello, pero pila, tú te quedas, ¿ya? Ya, ñaño, tranquilo. Yo voy a hacer ese camello bien, tracito. Ya estoy lista. Llené. Ya, ya, ya. Se nos hace tarde. Vámonos. Que les vaya bien. Gracias, abuela. No aprovecho. Ay, broma, ñaño, ya. Sigue, sigue. No vas a estar haciendo tonterías, ¿verdad? Ya. Ahora soy el señor gerente de esta empresa. No vamos a hacer las cosas bien. Ay, esta es la vida que me merezco yo. Bueno, vamos a trabajar. La primera llama de negocios es el tío. Aló. Tres pizzas familiares, por favor. ¿Cuánto es? ¡25 dólares! Me encanta. Con factura, por favor. Ahora soy gerente. Gracias. Bueno, ahora sí, la van a conmigo. ¡Uy! Tiene clave esta movida. Yo no me la sé. Y básicamente, esa es la situación actual. ¿Usted cree que pueda hacer algo? no será difícil. Justamente viene subiendo la persona de que le hablé. que no es así. Pasa, Carlin. ¿Qué? Jefe, me mandó a llamar. Así es. Quiero presentarte aquí, a este caballero Él asegura ser el mejor detective privado de este país Mucho gusto, señor Te preguntarás para qué está aquí Él va a estar merodeando, investigando, yendo de aquí para allá Hasta encontrar a la rata maldita que nos está traicionando y nos está viendo la cara a ti y a mí, Carly Pero, por Dios, da las gracias más que sea, Carly Te traje a alguien para que te ayude Gracias, jefe, gracias Eso, muy bien Qué rico huele, madre De verdad, mija, siéntese ahí porque esto es para usted A ver, a ver Para que se me alimente A ver, dígame Coladita Tómese la todita, mija, porque usted está embarazada y necesita, pues, mija, estar fuerte para que el mucho salga bonito Está bien rica, gracias, madre, por tanta atención No, mija, es preocupación ¿Y ahora por qué? ¿Qué le pasó? Que tú no te has visto Eres puro huesito y pellejo, mija ¿Dónde el muchacho se va a desarrollar ahí? No, tienes que tomarte la todita para que el muchacho salga bien papeado A ver, en el hueso está el gusto Además, no ha visto a Alexander Alexander y yo, de ley, no solo es un niño así No sé, que eres terrible Sigue tomando ¿Y? ¿Coladita para mí? No Pero, tía No, hasta que no limpies todo, no Bueno, madre, yo me tengo que ir al taller ahora, entonces, le dejo esto aquí y después me sigo tomando, ¿ya? No, 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 pero no te alejes mucho porque voy a hacer un menestrón de hueso bien carnudo con chucuzueles o levantamuerto, ¿ya? ¿Y me lo tengo que comer todo? Todito, mija Ay, ya ¿Eh? Esperando, pues, el menestrón Anda limpia la casa, pues Oye, ya, pues, tía ¿No sientes qué se pasa? Todo tengo que ser serio ¿Sabes qué, tía? Estoy pensando seriamente unos días me voy de aquí ¿Dónde tengo que limpiar? El baño Pisaje Ay, estoy tan contenta porque en unos meses va a crecer el grupo Sí, Alexander y Julieta se merecen ser felices, qué chévere ¿Sabes que yo también opino lo mismo? Ellos se merecen estar felices, juntos, qué lindo ¿Qué te pasa? Es que me puse a pensar lo que dijiste ¿Qué cosa? Que yo estaba pensando llevarla a mi hija de vacaciones, reunir una platita, pero... ¿Pero qué? Es que aparte de Heidi, no tengo con quién compartir esos momentos lindos Beto, yo... Papi, ¿estás ocupado? No, mi amor, ¿por qué? ¿Me puedes acompañar al bazar? Sí, claro, vamos al banco primero a ver efectivo, ¿ya? ¿Y? Ay, madre de Dios Ya, muy rico y todo, pero no me entra más comida, en serio, ya no, ya no Ahora sí está llena, ¿ya? Satisfecha Bueno, pero es que usted tiene que alimentarse, mi amor, para el muchachito, pues Madre, pero ya... Ya, mira, me comí todo ¿Contenta? Sí, ya Ahora me tengo que ir al taller, no me va a estar dando más comida Ya, pero cuidado con andar comiendo algo en la calle No, madre, le prometo que no voy a comer maduro lampreado, churos, empanadas con quesito y echándole azucita Ni tripita, ni nada de esas cosas Yo aquí le voy a guardar más menestrón, ya, se lo prometo, la quiero Ya, mi amor Chao, madre de Dios Y te guardo con lana también Bueno Oh, mírame, hace años que no veía la villa así tan limpia, parece espejito Es que me saqué el aire, tía Ahora sí, muchacho Eso, eso Y así me he guardado mi parte, ¿eh? Claro, pues, mi amor, ¿y cómo no? Pues si ahora sí se ha ganado el pan con el sudor de su frente, como dicen Siéntese ahí que ya le voy a servir Pero... Eso sí, te voy a dar la mitad para ver si que bajas esa panza Ya, pues, tía, no me haga bullying Ay, tía Ay, mi amor, ¿qué será? Unos 10 dólares para comprar cartulinas Esos cuernos que te faltan ¿Verdad? Sí Digo yo ¿Y la plata? ¿Y la plata? Papi, ¿qué dinero? ¿No está la plata? Amor, ¿no está la plata? Yo dejé aquí la plata Los mil dólares estaban aquí ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¡La plata! ¡La plata! ¡Por Dios, Pedro, ¿qué pasó? Pones el echando a lo mejor Yo tenía unos ahorros debajo del coche Una plata que dejé esta mañana y ya no está Pero plata Mijo, ¿dónde usted entró a limpiar? ¿No lo ha visto esa plata por ahí botada? Sí, yo entré a limpiar, pero no vi ningún dinero Ah, tú entraste a limpiar Claro, yo entré Entonces tú fuiste Devuelve la plata Porque si tú eres el nuevo el aparecido aquí Devuelve la plata ¿Cómo yo me sabía que tú tenías la plata? ¿Dónde la tienes? Dame la plata Dame la plata No, 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 por favor No, 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 no Ah, ya está Y ya está Perfecto, revísale también los frenos y los amortiguadores, ¿ya? Ya, ya, no te preocupes Eso lo voy a dejar papelito Hazme ver aquí Oye, Julieta Mi amor, ¿qué haces con esa caja de herramientas? ¿Trabajando? Sí, güñal Sí, 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 sí Oye, ¿cómo permite que cargue una caja? Disculpe, jefe Oiga, de verdad me da un gusto ver cómo cuida a la nueva mamacita ¿Tú no tienes nada que hacer? Sí, trabajo Ponte a trabajar, por Dios No relajes, jefe Julieta, también tú, mi amor ¿Cómo se te ocurre cargar esa caja? Por Dios Mi amor, solo tiene dos herramientas No pesa nada No me importa si tiene dos herramientas Tú estás embarazada, mi amor Embarazada Bueno, ya, relájate, ¿sí? Afloja esto Mejor dicho, venga a mi oficina que quiero mostrarte algo Ven, ven, ven A ver A ver ¿Qué? Yo trabajé en el ejército Yo sé cuando la persona me... Tiene la plena y la taza Sí, se te relojó Ya, ya, dime la plena Ya se acabó Dime la plena ¿Qué hiciste con la plena? Ya, ¿sí? Seguro, ¿ves? Tiene toda la plena ¿Pero por qué sigues acusándome? ¿Qué pasa que tú eres un racista? No soy racista ¿Pero quién más fue? Tú nomás entraste aquí al cuarto Y qué Disca limpiar A ver, nada Yo entré a limpiar ¿Acaso soy adivino para saber que tenías plata guardada? No lo sé De pronto eres adivino, no lo sé Yo recién te conozco, ya Dios, Beto ¿No tienes pruebas para acusarlo a Neyser? No, daño, linda Esta mañana estaba la plata ahí Y de repente el señor entra a limpiar Y ya no está Pero arte de maíz Desaparecen las cosas Mira tú Pero, tía No, no puedes Tú no es posible, tía Vamos a tranquilizarnos todos Y vamos a buscar esa plata con calma Ya Hey, ven para que... Yo no voy a buscar nada ¿Sabes qué? Yo me voy No, no, no No, no, no No te vas de aquí Pásame la llave Pásame la llave Oye, tía Estoy en lo último No, yo no sé Déjame salir, por favor Déjame salir No te vas a salir O me dejas salir o te saco A ver, sácame Neyser Con esa fuerza me robó la plata ¡Venga, Neyser! Neyser, devuélvame la plata ¡Neyser! Hombres A ver, tú me esperas aquí Y yo te aviso lo que vas a tener que hacer ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero por qué estás tan raro? No, no estoy raro Solo estoy dejando este lugar Óptimo Para que tú puedas trabajar Por tu condición ¿Y cuál es mi condición? Que estás embarazada Así que de ahora en adelante Vas a trabajar en esta oficina Te vas a encargar de papeleos De cuentas De pagos Y otras cosas más Flaquito Tú y yo ya hemos hablado de esto Yo ya te he dicho que a mí me gusta estar afuera Con la mecánica Con los muchachos No acá, con papeleos Mi amor Sí, 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 yo lo sé Ya sé que hemos hablado de esto Pero da la casualidad De que ahora tú Estás esperando A un hijo nuestro Lo que quiere decir Señorita Es que usted se va a sentar aquí Cuidado la cabeza ¿Qué? Y de ahora en adelante Vas a trabajar en esta oficina Te vas a olvidar de las herramientas De los carros Y de todo eso Al menos por ahora Solo quiero que Que no te pase nada malo Sí Lo voy a hacer solo por ti Y por nuestro bebé Pero ojo Recuerda que estoy embarazada No enferma Ahí está diciendo lo contrario A ver Vamos a tomar un dictado Ah, por favor Oye, loco Tú sí que eres racista ¿No? ¿Por qué racista? Simplemente se me perdió la plata Ayúdame a buscarla Ay, ¿tras eso qué? Es que yo te ayúdame Claro, ¿quién es nuevo aquí? Ay, yo soy nuevo Pero igual no quiere decir A ver No, en serio ya Devuelve esa plata Devuelveme la plata Pero, ¿tú habías visto? No sé, pero tú la cogiste Ya se acabó Necesitabas algo Se acabó Dejan de pedir a los amarros Barriga con barriga O sea, barriga Como que muy pronto Oye, ¿tras eso fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué les cárgalo? Venga, Kike Neyser Parece que andaba necesitado No sé Y de pronto cogió una plata Oye, oye No estoy diciendo que tú fuiste Si me metes que la cogí Si me metes que la cogí Si me metes que hubieras pedido ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y el local? Ay, lo dejé cerrado un ratito Pues no es que en esa tienda No pasa nada No se vende nada Estoy aburrida Y aquí veo que hay Harta acción Esa Ven para acá ¿Qué? Cuidado, cuidado Cuidado que hay manos finas Te puede llevar algo ¿Qué llevar? ¿Qué te pasa? Devuelve ¿Cuánto había? Calla si devuelve, devuelve ¿Tú por qué te metes? ¿Devuelve qué? No sé, pero devuelve, devuelve Ya, devuelve Se lo que hace Para dar el respeto Se acabó Vamos a buscar esa plata Por toda la villa ¿Ya? Y ustedes dos acuérdense En barriga con barriga Sí, porque esa plata Parece sí o sí ¿Qué pareja? O pechito con pechito No Es bueno Oiga, aquí no hay nada ¿Y si el ladrón ya se llevó esa plata? No, señora Angelina Esa plata tiene que aparecer sí o sí Pero si ya hemos buscado en todas partes Bueno, en casi todas las partes ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que una vez a mí me robaron Y ya, pues el ladrón se había escondido a la plata Ahí, ve ¿En dónde? Ay, San Angelina Se había escondido a la plata ahí Donde la espalda pierde el nombre Uy, ¿tú qué sugieres? ¿Que nos revisen las calzonarias? No sé, solamente una idea Bueno, a mí nadie me revisa No, a mí me parece buena idea Yo no la voy a revisar a usted, señor Angelina Con todo el respeto Yo creo que la revisión va por acá ¿Por dónde? Por acá, pues contigo es A ver ¿Y por qué conmigo? ¿Cómo así? Ay, choda ¿Y por qué crees? A ver, tú mismo respondete ¿Por qué crees? Porque soy el nuevo Eso, eres el nuevo y el principal sospechoso Ah, no, no, no A mí no me vas a revisar A ver, ¿por qué? ¿Qué? 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 No, 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 no A mí, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no, no Uy, Dios mío Uy, estos muchachos Perfecto, quedamos en eso Chao ¿Cómo estás, señor Sandara? ¿Cómo estás, Raúl? Dime que ya me tienes algo Así es Le tengo un nombre Carlin Ven un momento Dígame, jefe Bueno, Carlin Ya que estamos completos Raúl Nos va a revelar el nombre Al fin De la rata maldita Que me ha estado traicionando ¿Por qué no te vas a revisar? No, no, no No, no, no No, no No, no Ya, 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 ya, ya Les dije que dejen de pelear Porque los voy a amarrar barriga con barriga Entonces se me perdió la plata Sí, ya Ya, cógetela Ya, ya Vamos a hacer la reconstrucción de los hechos A ver ¿Dónde estabas tú con tu dinero? Sí, Angelina Yo estaba en el cuarto Ya Ahí dejé el dinero escondido Y el único que entró fue Aquí, pues Neyser El nuevo Disque a limpiar A ver ¿Cómo que disque? Disque es un supuesto ¿Qué te pasa? Yo entré, ¿verdad? Limpié con la aspiradora Con la aspiradora ¿Sí? Se fue llevando 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 Encontré el dinero ¿En serio? Uy, qué bueno que apareció Sí, qué bueno Claro, el supuesto El liste, el nuevo Permiso, permiso Aguanta, oye, mira lo que hiciste Perdón por hacer mi idea Neyser Bueno, bueno, ya Gracias a Dios apareció la plata Y bueno Y ustedes ya A trabajar, vamos A local, vamos Ay, esta es linda Aquí se robó una taza Cada cual para trabajar Vamos, vamos, vamos Ay, qué bestia Vamos, agótese a vosotros Póntala por allá Neyser, a limpiar ¿Y yo por qué? Porque eres el nuevo, pues Misaje Te lo advertí, Carlin Te dije que a mí nadie me traiciona Y tú lo sabes perfectamente Ahora, Raúl Habla Habla y di el nombre de esta rata Dime que fue Carlin El que me traicionó No No ¿Cómo? Él no lo traicionó ¿Entonces no fue Carlin? No Es su socio Justamente el que responde Al nombre de Sixto Calle Sixto Está bien Está bien Carlin Tráeme a la rata Maldita esa De Sixto Calle Rápido Casi lo meto en estos pies Yo se vería que me siento mal Por haber pensado que Neyser Cogió esa plata hoy De verdad que eres bien Hecho trozo Oye Pensar que el pobre Neyser Se te va a robar esa plata Tienes podrida el alma El corazón Y hasta las entrañas Ah no Pues gracias por ayudarme Bueno por lo menos apareció el dinero Así puedo pagar las deudas Y reunir para el viajecito Que quiero hacer Si Aunque me toque viajar sol Que no te la vas a llevar a Heidi No Si la voy a llevar Pero digo Solo en sentido de Alguien con quien compartir Pasear Ir a comer Una mujer Si quieres yo te puedo acompañar Y entonces ¿Qué pasó? Un segundo Ya casi Seguro que él va a poder con esto Llevamos horas esperando Y no encuentra nada Oye tranquila Él si sabe Y si se demora Es por algo Ya Listo Aquí está El hermano de Julieta Se llama Ramón El hermano de Julieta Se llama Ramón